¿Qué tal amigos de Retableu? Por este medio quiero invitarles a que nos acompañen al Bando de Estiles Navideños que se celebrará este domingo 20 de noviembre en las diferentes calles y avenidas de nuestro hermoso Retableu. Y como LatinBank Pedro Molina, nos sentimos orgullosos de participar en este Navidad 2022. Así que amigos de Retableu, allá nos vemos. Somos LatinBank Pedro Molina Gracias por ver el video.